Decidiste alejarte de mi vida para siempre Pero yo te recuerdo como antes, como siempre Fue cuando a mi lado me decías que me querías Me caí en un abismo al saber que me dejaba Fue así que prometí olvidarte para siempre Nunca lo haré y te amo hoy más que nunca Estoy deseando tenerte, estoy muriendo por verte Porque sin ti nada tiene sentido Regresa amor, regresa Música Ha pasado mucho tiempo sin estar a tu lado Y no fue lo suficiente No logré olvidarte No, ya no aguanto más Voy a encontrarte para amarte Porque estoy sin alma Que al marcharte te lo llevaste Y quisiera olvidarte Y no puedo ya sacarte De mi recuerdo para así vivir sin penas Amor Estoy deseando tenerte Estoy muriendo por verte Porque sin ti nada tiene sentido Regresa amor Regresa Regresa amor No, ya no amaste Regresa amor Nada tenía desde hay No, ya no era Y por surrendered Gracias por ver el video